Maju Geiser estaba en la Panamericana Sur viendo este tema de las tachuelas. Ella se ha movido un poco más hacia el sur y ha llegado hasta Punta Hermosa porque este fin de semana la municipalidad se puso las pilas luego de ver que las redes sociales se inundaron de estas imágenes de jóvenes festejando en estas discotecas para tomar cartas en el asunto y clausurar todos estos locales que le estaban sacando la vuelta a la autorización que habían conseguido en plena pandemia. Maju, cuéntanos cuál es la situación de estos locales y cuéntanos sobre todo qué locales son los que se han clausurado. Buenos días. Pamela, muy buenos días. Muy buenos días, Marco. Me encuentro exactamente en el kilómetro 44.5 de la antigua Panamericana Sur en el distrito de Punta Negra y aquí hay varias discotecas que han sido clausuradas como por ejemplo esta, la discoteca INN. Quiero comentarles que esta es una zona sumamente conocida por los jóvenes justamente por la gran cantidad de discotecas que hay en esta zona, discotecas grandes, discotecas pequeñas. Entre las más conocidas de la zona está esta, la discoteca INN que es justamente la que tenemos aquí con los letreros de clausurada. Ha venido a la municipalidad el día de ayer aproximadamente al mediodía para pues dar la clausura temporal por el momento. Pero también la discoteca Bocé, la discoteca Dragón del Sur, la discoteca Florista de Punta Hermosa han sido clausuradas exactamente por el mismo motivo. Y es que el año pasado se les dio licencia de funcionamiento a estas discotecas para que pudieran convertirse en restaurantes. Esto para no afectar su economía y para que ellas también pudieran participar de la reactivación económica. Lamentablemente los empresarios de estas discotecas no han sido responsables y lejos de atender como restaurantes han estado atendiendo como discotecas. Y hemos visto como se han inundado las redes sociales este fin de semana de videos de jóvenes que estaban disfrutando muy tranquilamente sin mascarillas y compartiendo los vasos, bailando muy de cerca y además no habrían estado pues respetando el máximo aforo en estos lugares. Esto es lo que ha motivado la clausura temporal por el momento, pero cuando se vuelvan a reabrir como restaurantes, como centros gastronómicos, si vuelven a caer en la misma falta va a tratarse de una clausura definitiva. A ver, Marco Pamela, si nuestro camarógrafo nos ayuda, les puedo mostrar, por ejemplo, que aquí hay una discoteca que se convirtió en patio 43, dice mercado gastronómico. Antes aquí funcionaba una discoteca, pero cambió de rubro, como les estaba comentando, para volverse un lugar de atención familiar donde se pudiera consumir platillos, donde se pudiera tomar alguna bebida, siempre con el aforo limitado y manteniendo el distanciamiento social, pero lamentablemente han estado funcionando en su rubro original, como discotecas, pero bajo la fachada de atender como restaurantes. Son estas cuatro, principalmente, les voy a repetir los nombres, la discoteca Bosé, la discoteca Dragón del Sur, Florista de Punta Hermosa y la discoteca Inn. Son las que han sido clausuradas temporalmente el día de ayer por la municipalidad, además se han hecho acreedoras de una multa que asciende a una UIT, es decir, más de 4.000 nuevos soles. Y, bueno, cuando se reaperturen, esperemos que sean responsables, que sean coherentes con lo que se vive en estos momentos en el país y que no sigan exponiendo a nuestros jóvenes, porque estos empresarios también son responsables de fomentar que los jóvenes puedan, pues, acudir a estos locales de manera irresponsable y poner en riesgo a sus familias. Sí, Marcos, solo una aclaración. El nombre de la discoteca cerrada es Florita. Y no es que estemos en contra de la reactivación económica, bien por este local, por ejemplo, ¿no? Patio 43, ¿no? Que se ha acomodado, ¿no? Reconvertido. Reconvertido para que su espacio, que es bastante grande, pues, albergue otros pequeños negocios y la gente pueda probar un poquito de cada cosa, ¿no? El asunto aquí es que se ha ido más allá de lo que la autorización les decía, ¿no? Y se ha permitido el ingreso de mucha más gente que el aforo máximo. Y ahí en las imágenes uno puede ver la gran aglomeración de personas muy pegaditas unos a las otras sin usar la mascarilla, ¿no? Hablando, gritando, cantando, ¿no? Y allí es donde comienza a circular el virus, ¿no? Ahora, quien ha llamado mucho la atención es este señor que hace un baile con el baile de la mascarilla, ¿no? Muy irresponsable, ¿no? Este señor se cree muy, este, digamos, está muy ameno, ¿no? Y este está probablemente usando derecho, pero este señor es una autoridad electa, es un regidor, ¿no? Él ha sido reconocido como un regidor de la Municipalidad de Miraflores. Habría que preguntarle si sabe y conoce datos de su distrito, ¿no? De cuántas personas se han contagiado con COVID. Y esto no es propio de una persona, pues, que haya sido electa, ¿no? Seguramente él dirá, bueno, yo estaba acá con personas conocidas, ¿no? Este, yo soy joven, ¿no? Pero esta actitud es bastante egoísta. ¿Tú crees, Pamela? En el sentido de que, bueno, ahí hay bastantes jóvenes que no se asumen, claro, eso es un error, ¿no? No se asumen como potenciales víctimas del COVID, ¿no? Pero siendo ese así el caso, imaginemos eso, el egoísmo está en que ellos pueden transmitir tranquilamente el COVID siendo asintomáticos a personas vulnerables, ¿no? Así es. O sea, ese es un acto también un poco egoísta e impropio, ¿no? Sobre todo este regidor, ¿no? ¿Qué hace el baile de la mascarilla? Oscar Chan Ríos es el nombre de este regidor que ha sido ya identificado. De hecho, la Municipalidad de Miraflores ha emitido un comunicado rechazando la conducta de esta persona y pidiéndole a todos sus funcionarios, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Sean el ejemplo que todos los jóvenes deben seguir. Y tú bien lo has dicho, Marco, seguramente muchas personas tenemos muchas ganas, estamos estresados, estamos encerrados mucho tiempo, queremos salir, queremos juerguear, queremos escuchar música a todo volumen, queremos cantar, queremos reunirnos con nuestros amigos, pero tenemos que pensar también en nuestro prójimo, ¿no? Nosotros que somos unos privilegiados, que por allí tenemos la posibilidad de estar mejor alimentados, mejor atendidos en cuanto a salud, que por ahí tenemos un seguro privado y nos podemos atender, pues tenemos que pensar en las personas con las que nos vamos a cruzar, ¿no? Con el bodeguero, de repente con el señor que está limpiando las lunas en el semáforo, ¿no? Esas personas con las que vamos a entrar en contacto y que quizás no tienen la posibilidad de acceder a un mejor sistema de salud, posiblemente se va a contagiar por nuestra pulga. O las personas que viven en nuestra casa, ¿no? Que son vulnerables, ¿no? Nuestros ancianos, nuestros abuelos. Así es, abuelos, tíos, no sé, no nos creemos inmunes por ser un poco más jóvenes, ¿no? Ahora, eso también es relativo porque, como ya se ha informado, E-Salud ha asegurado que está creciendo, está creciendo el número de personas jóvenes que ingresan a UCI, ¿no? Dato de E-Salud que hemos visto en estos últimos días. Ahora, estas personas, estos empresarios dirán pues también a su favor, oye, yo he estado parado, yo tengo muchas personas a mi cargo, pero ya cuando uno ve el aforo y cuando uno ve que la máscara es la excepción en esas imágenes, no es la regla, es la excepción, ¿no? Incluso, pues, este regidor con su baile de la máscara, ya, digamos, ahí tiene que entrar un poco de escrúpulos, ¿no? Del mismo empresario y hacer algo, ¿no? Por otro lado, he visto, Pamela, que la multa es solamente una UIT, 4,400 soles para estas situaciones que implican vida y salud, ¿no? Muy bien, vamos a ver que el desenfreno no solo es en Lima, es mundial, algo está pasando con las personas, ¿no? Efectivamente, parece que el nivel de estrés y la sensación de estar confinada por tanto tiempo ha hecho que de pronto, y el hecho de saber de que ya está la vacuna cerca, parece que la gente ha perdido por completo el sentido de lo que es seguir cuidando. ¿Se vea lo que se hace?